Estamos en la oficina, ¿cómo se llama esta oficina? ¿Cómo que es esta oficina? Las Negros Aquí tenemos la visita del Coronel Carrera Jefe de la Escuela de Formación de Tropa de aquí del Manaví ¿Cómo se llama la escuela mi Coronel? Se llama José Luis Alfonso Rosero León La Esperanza La Esperanza Queda al pie, queda en la parte alta de la represa La Esperanza ¿Ahí es? De ahí sale el agua para Manta, Montecriste Y también era para la refinería del Pacífico Entonces sí tenemos esperanza porque estamos en la esperanza Muchas gracias por la visita Ahí están todos nuestros influencers, vea Toda la gente que trabaja aquí en esta oficina Aquí están toda la gente que hace videos Aquí en el Ecuador También tenemos gente que trabaja de otros países Aquí está Jorjito, el bananero Pero no es en la provincia de los ríos Del oro Ese es el mejor de todos, vea El más guapo, Mario Cabeza Que soy yo El que dice algo pasa Pasa Felipe Crespo Aquí está la chica Este es un muchacho que no sé cómo se llama Ocurrencia de Víctor y Carla Carlita Anthony Mayita Bueno, aquí están todas Aquí están las modelos Las modelos guapas de aquí De hecho Estoy a dieta, no me enfoques Tragando el pollo ¿Cómo, cómo? Estoy a dieta, no me enfoques Tragando el pollo Aquí están todas las peladas Hola Peladas lindas, guapas Ahí está Jorjito Ahí está el bebé El bebé El bebé ¿Qué le parece? Él es el manager de Jorjito Pues se lo ponga a sus órdenes Bueno, a mí me parece que Dar mensajes de proactividad De ser predictivos De salir adelante De construirnos como personas De identificarnos Es algo bueno No solo tiene que ser formal Sino que tiene que ser también divertido Y llegar a todos los elementos sociales ¿No? Porque eso es algo muy importante Veo que hay un equipo bastante integrado Y multi Y multi conocimientos aquí En donde vemos que Hay talento Y hay una buena intención De llegar a esa juventud A esas personas Con mensajes como los que tú siempre das Pues Mario De no a las drogas De asumir una vida con responsabilidad Y de salir adelante Entonces a mí me parece Muy bien esta idea Y esta nueva ¿Cómo se llama? Tendencia De llegar a la juventud Y a la sociedad Con este tipo de mensajes Que son de buena calidad Oye, ¿y cómo está la escuela De formación de policía? Bueno, le comento que Le comento que nosotros Estamos bien Estamos ya para Graduar a nuestros policías Ellos han pasado ya 19 meses Ya terminan para De formación Van a tener 20 meses ya Ellos ya han pasado En el Instituto Pablo Emilio Macías Una formación De técnicos Profesionales En seguridad ciudadana Y orden público Es decir, es un policía profesional Que ha sido formado En una institución De educación superior Como es del Cenecit Entonces Tratando siempre De dar una expectativa De mejor servidor A la ciudadanía Yo soy el director Por el momento Y siempre estamos tratando De buscar Mejorar las condiciones Y dar los mejores valores Y el conocimiento Policial Y ciudadano Para que puedan servir De mejor manera Un saludo Para toda la ciudadanía Ecuatoriana Un saludo Para todos los youtubers Aquí presentes Y para toda la ciudadanía Realmente estamos Muy involucrados En dar lo mejor De nosotros A nuestro pueblo Cuando quiera que haya Alguien vaya a dar Una charla Ya me avisa Estamos a las órdenes Ya le he invitado Mario para que vaya Y nos acompañe Y que ¿Cómo que lo acompaña? ¿A quién? A la escuela Que vaya con Jorjito Que vaya con Jorjito Que vaya con Jorjito Que me graban aquí ¿Me acompaña? Cuando un policía Te dice Me acompañen Porque te está llevando preso Yo no me voy a dar preso No, pues usted fue policía Bueno, hermano Usted sabe que Que esto es una No, pues me dice Una cordial invitación A un camarada Bueno, ahí era para acá Me pregunto Y se acompañen Un policía No, ahí era la mía No, mi hermano Nosotros somos amigos De la gente buena Y somos personas Que tratamos de Llegar con un mensaje De 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 libertad Y de ¿Cómo se llama? Y de seguridad Para toda la gente Gracias por todo lo que hacen Bueno, ser policía ¿Qué tal se siente? ¿Tú sientes policía? Bien, pues Cuando tú encuentras El amor por tu trabajo Encuentras felicidad Sí, yo tengo Entonces tú eres feliz Ahora haciendo videos Yo soy feliz Pero tengo un montón de gente Entonces has encontrado la felicidad Tengo Yo soy feliz siendo policía Entonces Vamos a ser felices ¿Verdad? Yo soy feliz Pero hay gente que se opone Que sea feliz Bueno, pues tu mujer Tienes que decirle Que te dejes salir Pues, hermano No, si me vas a salir Porque antes me repela Bueno, un gusto Un abrazo a todos Gracias Primera vez que voy a abrazar A un coronel Un abrazo, hermano Gracias